¡Eres María Juánezco, de 2018! ¿Qué harías, oferta? ¿A dónde está la segunda? ¡No, no! ¡Ella no! ¡Las compras! ¡Entonces le metemos! ¡Claro! ¡La carnaval es! ¡Claro! ¡Con tremendas compras llega María Juana! ¡Con tremendas compras llega María Juana! ¡Son pa' conquistarte a vos y tu hermana! ¡Son pa' conquistarte a vos y tu hermana! ¡Con tantos marollos confundido estoy! ¡Con tantos marollos confundido estoy! ¡Una nalga es peor! ¿Quién será el cantor? ¡Una nalga es peor! ¿Quién será el cantor? ¡Dicen que viejitos se han puesto de moda! ¡Dicen que viejitos se han puesto de moda! ¡Espero que aguanten la noche de bodas! ¡Espero que aguanten la noche de bodas! ¿Sabes algo, tigre? Andas preguntando ¿Sabes algo, tigre? Andas preguntando Y yo como una fiera ando ejecutando Yo como una fiera ando ejecutando ¡Qué rica es la fruta cuando está madura! ¡Qué rica es la fruta cuando está madura! Pero más me gusta que el arco más dura Pero más me gusta que el arco más dura No puedo dormir estando a tu lado No puedo dormir estando a tu lado Cuarenta y veinte me tienes agotado Cuarenta y veinte me tienes agotado Yo sé que te gusta toda la parrilla Yo sé que te gusta toda la parrilla Tranquila vidita, esta es tu bolsilla Tranquila vidita, esta es tu bolsilla Yo sé que te gusta toda la parrilla ¡Suscríbete al canal! No trabajo en nada, opa sonso soy, no trabajo en nada, opa sonso soy. Si un algo quieres, lo puedes tener, si un algo quieres, lo puedes tener. Una sugar, mami, debes de comer, una sugar, mami, debes de comer. Andas presumiendo que soy tu ganado, andas presumiendo que soy tu ganado. Tu mejor amiga también te ha probado, tu mejor amiga también te ha probado. Oye, si quieres algo más, me avisas. Quizás por ti lo sabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!